Hola acá, ¿cómo están? Traemos un nuevo tutorial, un nuevo video para el canal. Yo sé que lo estaban esperando, lo estaban ansiando de cómo hacer goles olímpicos en el FIFA para Nintendo Switch. Así que ya es tu hora, ya puedes dejar de ser el más malo del grupo y empezar a mejorar en este gran juego como es el FIFA para Nintendo Switch y llegar a ser uno de los mejores en el mundo. Así que si te gusta el video, pues deja tu like, comparte el contenido para que llegue a más personas del FIFA para Nintendo Switch. Esta comunidad siga creciendo. En el canal subimos mucho contenido sobre el FIFA para Nintendo Switch, además de gameplays para Nintendo Switch también. No lo olvides que si quieres mejorar en el FIFA, pues este es tu canal donde tienes un montón de regates, pero es un montón, un montón, te lo digo de verdad. Tenemos cómo tapar penales, cómo hacer regates, cómo patear tiros libres, cómo patear tiros libres indirectos, directos, penales. Y el último tutorial que faltaba era este, hacer goles olímpicos. Así que suscríbete al canal y no lo olvides, activa la campanita y vamos al video, cracks. Pilas aquí, cracks. Tenemos que poner mucha atención para aprender a cómo hacer tiros olímpicos o goles olímpicos. Lo primero que vamos a hacer es cambiar a un lanzador de pierna izquierda. Si estamos lanzando el córner del lado derecho, tenemos que poner a un zurdo. En este caso lo vamos a poner a Jordi Alba para que patee a pierna cambiada. Este círculo amarillo lo vamos a poner detrás del defensor y el arquero que está aquí. Entre medio de los dos lo vamos a ubicar al círculo amarillo y entre medio. Y lanzamos el córner, cracks. Cargamos dos líneas y lanzamos el córner. Nuevo córner, cracks. Desde el lado derecho vamos a lanzar con Jordi Alba que es de pierna zurda. Vamos a ubicar el círculo amarillo detrás del jugador. Y eso sí, ojito, pilas aquí que lo del círculo amarillo tienen que ponerlo ahí en la posición exacta que le estoy indicando. Si lo ponen muy adelante, se va a ir afuera. Y si lo ponen muy atrás, pues la va a atrapar el arquero y no va a hacer gol. Así que es súper importante dónde ubicamos el balón para poder hacer el gol olímpico. Además, también tenemos que cargar dos líneas porque si nos pasamos al momento de cargar el tiro, se va a ir afuera, muy atrás donde está el arquero y la va a atrapar. O si no, le ponemos muy poca potencia y se va a ir afuera en la parte del frente del arco. Y vamos a seguir la jugada aquí. Como les decía, aquí ya cargamos dos líneas al momento de disparar. Aquí se ha pasado un poco, pero no importa, está dentro de lo del rango. No podemos llenarla demasiado la tercera barra porque se va a ir muy hacia atrás. Pero ahí es donde está, está perfecto. Así que vamos a pegarle al balón. ¡Ojo! Verán que el tiro no se lo hace con el de patear, con el que pateamos normalmente. Si no es, básicamente es un centro tal cual. Vamos a aplastar el botón de centro y vamos a ubicar el círculo ahí dentro del arco. Por eso se va a tomar el efecto con el borde interno. Y va a ir dentro, va a tomar la curva para ir dentro del arco. Es un centro, no es un disparo en sí. Tienen que hacerlo con el botón de centrar. Bueno, ahí pegan el palo, pero tenemos que practicar bastante para cogerle el clacto al botón y ponerlo en la dirección que querramos. Bueno, nuevo córner, lado izquierdo esta vez. Jugador de pierna derecha de Pai. Le vamos a pegar aquí entre medio del arquero y el jugador. Siempre fijarse las barras de carga que vayan bien. Y lanzamos el disparo para que tomen esa curva correcta siempre con el botón de centro. Y como ven, vamos a notar los goles olímpicos muy fácil. Una vez que ya le tengamos calculado el tacto al botón, tenemos que practicar bastante, bastante lo que se llama al momento de cargar el disparo con el botón de centro. Y la ubicación del balón, pues, es muy fácil. Como les digo ahí, entre el defensor o el poste y el arquer. Y no se olviden suscribirse al canal, si les gustó el video, les sirvió el tutorial. Suscríbanse al canal que tenemos un montón de regates, videos sobre el FIFA, cómo mejorar en el FIFA para Nintendo Switch, no te lo debes perder. Y también tenemos gameplays sobre el FIFA para Nintendo Switch, así que te agradecería un montón a ayudar a crecer este canal. Así que, chao, chao, crack. Chau, chau, crack. ¡Suscríbete al canal!